Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, Ideas y Vidas. Esta semana, como siempre, acá en el Domo Plataforma Cultural, en los controles La Morita y El Bello, que no está, pero siempre está en el audio. Y esta semana estoy con un invitadaso para esta semana. Él es comunicador, él es psicólogo, él ha aparecido en la tele, es un ícono de la televisión ecuatoriana. Estoy acá con Yalal Dubois. Buenas tardes, que es esa hermosa vida, ¿todo bien? Todo bien, Ñaño, buenos días. No, 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 comunicador no soy, bueno, soy comunicador en la misma medida que todo lo humano es comunicador. Claro, ajá. Pero ahí no soy, no soy comunicador, soy payaso, payaso de medio de facto, así, la vida me lleva por otro lado. De profesión psicólogo, sin ejercer, así soy cualquier cosita nomás. Cualquier, lo que hay, cualquier trabajito. Soy amagador, yo vivo de la magia, Ñaño. Qué recho, Ñaño, qué del puto es que te hayas caído, loco, en serio. No, no, lindas y lindas en la casa. Bien, bienvenido, loco, no conoces el Domo, arrecho. Lindas. Estabas hablando de los acabados, que eres conocedor. Estabas hablando de los acabados, comienzo conmigo mismo. Con los acabados. Sí, estoy acabado. No, 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 lindo, realmente es una casa lindas y se botaron un montón de estas casas, como que pena. De ley, sí, ajá. Qué bueno que se mantenga. Es viejota, de ley, si saltamos de aquí todos. No, a ver, ¿la plena de aquellos será? ¿Será de los 60? No sé. ¿No es cierto? Chucha rechazo. 50, 60. ¿Qué del puta? Sí, es al oeste. Es buenazo aquí porque aquí pasan full cosas. Hacemos fiestas. Porque aquí hay un niño. No me entiendo. ¿Qué más, loco? ¿Cómo has estado, loco? Encima de un cementerio inca. Qué verga. ¿Cómo has estado, loco? ¿Todo bien? Dando gracias, bien. Qué bacán. El problema es que me va bien. Pero mejor, loco. Sí, sí, no. Hasta cuando me va mal, me va bien. Así que estoy... Bien, bien, esa es, loco. Este es un episodio especial porque sí nos cachábamos, pero nunca nos hemos sentado a conversar, loco. Sí, sí, nos hemos sentado a conversar. Ajá, de ley, hola, chavas. ¿Qué más, va? Ajá. Y buen nombre, Jordan, ñaño. Yo era fanático de Jordan. Yo era basquetbolista. ¿En serio? Mis ídolos Jordan. Siempre. Bien, arrecho, loco. Sí, a mí también siempre me gustó mi nombre, loco. Sí, sí, va claro. Es bacán tener nombre diferente. Tú, de ley, también te pasaba que no tienes tocayos ni nada, ¿no? O sea, me ha pasado. Bueno, es chistoso porque claro, sí, sí, tengo tocayos. De hecho, tengo un pan en Guayaquil que se llama Yalal Mondavi, persa. Mi nombre es Aran, realmente. Ah, y el man es persa. Y el man es persa, pero claro, lo que pasa es que es un nombre de por ahí. Claro, claro. Pero él coincidencialmente en una parte de Irán que está cerca a Irak, entonces hay más árabes. Ajá. Entonces, bueno, por eso también se llama Yalal. Pero de ahí me pasó, o sea, me ha pasado que en el puente están en el trole. Oye, ¿puedes darme un autógrafo? Claro, cuando se daba autógrafo. Porque ahora… Ah, claro. Claro. Eso ya te tomas la foto, pero antes era, pute, de autógrafo. Entonces, claro, para mi hijo, ¿cómo se llama tu hijo? David Yalal. Ah, y le puse Yalal. Y también pasó, esto me pasó justo en la pandemia, que me escribe una señora. Dice, sí, le puse Yalal a mi hijo, por voz. Ah, qué lindo. Y pero le escribe Yalal. Y le digo, verás, porque además he hecho el especial, no decimos más como que la gente quisiera escuchar. Y le digo, verás, te cuento la historia de Yalal. Del nombre. Del nombre, es por Yalal Uddin Rumí, un poeta místico persa, conocido más por Rumí. Y era Yalal Uddin Rumí, y Rumí es como decir gringo. Porque así como le ves a un alemán, dices, gringo, como que es de afuera. Asimismo, él era del imperio persa, más por Afganistán, era persa, pero más de por allá. O sea, entonces, como era tan lejos, pues era el romano, Rumí Romano. Entonces, Yalal Uddin Rumí. Y le digo, se escribe además J-A-L-A-L con tilde en la segunda A, no porque sea Yalal, porque terminemos escribiendo más rabasadas, porque solo se tilda N-S, o cuando termina N-S vocal es una palabra aguda. Entonces, no es Yalal, sino es porque es la forma fonética de poner la A-O, porque realmente mi nombre es Yalol. Así se lee. Así debería pronunciarse. Entonces. Yalol. Yalol. Porque además es una A, es la A-B-A-C-O-L-A, que es la A con tilde. Entonces, bueno, la cosa es que le explico todo esto. Le explico todo esto y digo, ve, hasta hagamos un video de ir al registro civil a cambiarle el nombre y a escribirle bien. Y me dice. Ya. Y me dice. No, déjalo más, está bien. Venga, porque. Ay, ay, ay. Yo creo que es un maladote. Ya, yo, claro, yo un maladote con toda la historia. Y yo he hecho el intersatote. No, no, ya está bien. Qué cague, loco. Qué recho. Qué recho. Cachar también, como cacharte un poco más acá, poder conversar. Es de episodio especial, ¿sabes por qué? Porque este es el primer episodio que vengo cortado el pelo, loco. Recién me corté el pelo. Estaba hasta cabra de puta. Y hoy te dicen que sientes como miembro, ¿cómo es? Es miembro céntrico cuando te aputan el brazo. Focaso. O sea, yo sé que no es lo mismo. No, ni bien. Van a decir. Este hombre está comparando el pelo. No, no, es horrible que te cueste algún miembro. Pero sí hay un mini sentimiento de. De falta, claro. ¿Cuánto tiempo tú tienes? Puta, loco. Yo he hecho unos cinco años, un poco más. Yo también tengo. Ya, pero la ría me dejó. Mientras tenga pelo también. ¿Cuántos años has tenido el pelo largo? Lo que pasa es que yo me dejé. Es tan lacio mi pelo, ¿no? Me dejó peinar. Entonces, tenía épocas, ¿no? Entonces, en el colegio igual me peleaba. Claro. No, porque tenía un, el director un pendejo. El man que te mandaba a cortar ahí. Exacto. Tenía cuatro pelos, una caspa asquerosa, así, gracieta. Y diciéndome que el pelo largo es sucio, ¿no? Ajá. Pero es que igual me andaba a cortar, pero me dejé. Después salí y me dejé el pelo largo. Ahí sí, cortame el pelo largo. Y yo estudié psicología. Entonces, después, cuando yo me tocó atender pacientes, dije, no. No, esto se trata del paciente, no de mí. Entonces, no quiero que sea el doctorcito del pelo largo. Entonces, me voy a cortar. Ah, ¿sí pensaste en eso? Claro. Y me corté. Por un pendejo, además. Porque después te das cuenta que le vales desgato al paciente. Entonces, me corté. Tuve ahí un medio peinado Ricky Martin. Duré un año. Horrible, porque además con gel y pendejadas para peinar. Claro, claro. No, no, no. De matarme a peinarme, no, no. O sea, ya, soy fiero, soy fiero. Después tuve el peinado de Justin Bieber o de Tico Tico, si se sacarle el sombrero. Porque me dejé el pelo así, un pelo largo. O sea, medio así nomás. He dicho que me he peinado para un lado. Y de ahí ya, ya, me dejé el pelo largo. Y comencé a cogerme, o sea, el pelo largo es suficiente como para ponerme detrás de la oreja. Claro. Ya que no me joda. Pero ahí comencé a andar en moto. Ya. Entonces, ya el pelo hasta aquí, así, ya me estorbaba para ponerme en el casco. O sea, tenías que ponerme este, medio así. Claro. Entonces, eso fue dos mil... Dos mil trece. Entonces, desde dos mil trece, tengo... Ah, frescaso, pero no ha sido... Yo pensé que tenías ya toda la vida. No, sí, o sea, todavía, pero claro, pero... Siempre estaba ahí oscilable. Sí, pero digamos otra vez más largo. Oye, ¿y cómo te peleabas en el cole, loco? Porque yo la sufrí durazo. A mí me hacían huevadas. No, realmente. Me perseguían con las tijeras y todo ese trip. Una estupidez. Y a mí me... Fueron huevadas, yo no era... No era relajista, no era patán, me he llevado bien con los profesores. O sea, no, no te pregunto. O sea, inquieto como quieras, pero no, no, más bien educadito. Pero pedías argumentos. Sí, o sea, a mí lo que me emputa, para decir, realmente, de corazón, es la irracionalidad de una autoridad. O sea, no hago una autoridad irracional, me enerva. O sea, esa parte... Yo te puedo entender las razones, ¿no? Ajá. Esta historia conté en mi charla de... Dios le pague. Gracias, mi marita. Qué rico, Dios le pague. Esta es mi charla, que justo contaba esta... Porque esto, digamos, definido también como juego con la autoridad. Claro. Este mismo, en el neocolonialismo español en mi colegio, coge el man y dice... Bueno, un día yo llego... Y ahí ya tengo este man que decía el pelo sucio, ¿no? El pelo largo es sucio y tiene un asqueroso. O sea, realmente, tenía sucio. Él, el pelo con cuatro pelos. Entonces, yo tenía arete porque era cheverazo tener arete. En esa época era una bestia. Y me veía súper bien. Entonces, entonces, estaba ahí. Llegué al colegio y estaba puesto el arete. Es más, estaba yo con muletas. Estaba con muletas porque me había tronchado la pata jugando bastante. Entonces, estaba con arete. Me bajo del bus y digo, es cierto, no, tengo arete. Me saco y me pongo la boca. Ya. Y justo subía. Yo tenía que participar en alguna pendeja para el colegio o alguna cosa. Entonces, estaba subiendo yo. Y además, yo siempre lo carito, siempre saludado. Entonces, baja el hueón y yo, buenos días. Y él me dice, préstame el pendiente. ¿Eres español? Sí, préstame el pendiente. Yo, primero, no le digo pendiente al arete, ¿no? Pero le digo, ¿qué eres pendiente? Me dice, ¿qué es el toareto? Y yo, sí, pero no estoy puesto. Ajá. Lo que tienes en la boca. Y yo, sí, pero le digo, ¿por qué? Y me dice, es que a mí me gusta coleccionar pendientes. Qué cabrón. Entonces, yo le digo, o sea, le hubiera admitido cualquiera me va a decir, le hubiera dicho, es que vas a salir y no quiero que te vean porque es una norma del uniforme y vas a salir y te vas a poner la arete y no quiero que te vean. O lo que sea, me puedo haber dicho cualquier cosa. No. Me dice, es que a mí me gusta coleccionar pendientes. Estás jodiendo. Ve, es como que yo te diga, es como que yo le diga, deme su corbata porque me gusta coleccionar corbatas. Me han hecho chistoso, coge, se saca la corbata y me pone. Entonces, yo cojo, le doy el arete y me comienzo a ir. Yo con muletas, ¿cachas? Y va, coge y va, me jala la corbata. Casi me voy de boca, ya estuvo bueno el chiste y que venga tu papá para que vea quién tiene el arete por el mango. ¿Y fue tu viejo? Mi viejo era el master put. Claro, fue tu viejo. No, porque mi papi falleció hace un mes. Chuta, lo siento. No, no, tranqui. No, es raro porque tienen estos flasheados así. Mi viejo cogió y se dejó el pelo largo. ¡Wow! Ah, él no tenía el pelo largo antes. Se dejó el pelo largo. Y cuando ya tuvo el pelo largo y se cogió una cola, fue a hablar con él. Y claro, como buen cobarde, el hijo de puta no le dijo nada. No, no, después que me condicionó a la matrícula. Me dijo, no, no, todo bien. O sea, todo está bien. ¿Se le ahuevó? ¿Se le ahuevó? Se le ahuevó, claro. Pero entonces, claro, porque yo entiendo cada vez más, digamos, ya que hay normas. O sea, también sé escoger peleas. ¿Venganchas? Hay ciertas cosas que... No, y sí, cacho, o sea, por ejemplo, es jodido. Ahora tengo mis dos guaguas. Y claro, me dicen, por ejemplo, bien bonito pintando el pelo. Me cachas. Y claro, bien gorda quiere pitarse también. La mayoría de las es rosado y así cosas. Y creo que, o sea, obviamente tienes que buscar tu identidad o así, pero en un mundo que estamos, ¿no? Que estamos viviendo un desamor bien, hijo de madre, ¿no? Porque realmente queremos pertenecer. Entonces vienen todas estas peleas desde el yo. Desde yo quiero que tú te dirijas a mí de esta manera, ¿no? Porque ahí estaba, ¿no? Que está bien. O sea, cada uno puede ser de su Detroit un florero, todo bien. Pero claro, la discusión está muy puesta de esa manera, ¿cachas? Y somos fácilmente ofendidos, además, ¿no? No te dirigiste a mí de la manera que yo quería que te dirije. O, por ejemplo, me acuerdo que estuve una vez, este es el ejemplo más extremo, ¿no? Pero fuimos a un festival de tatuajes. Estaba la mujer de la gastija o así, no sé si se cachas. Ya, ya, ya. Alguna de esas extremas modificadas. El récord que está todo, o sea, lo que más tatuado, ¿no? O sea, pana, está tatuado todo. O sea, toda, toda, está tatuadota. Me cansa, usted tiene cachos, tiene... O sea, puta, le regresas a ver, pues. O sea, no sé. Obviamente. Pero la madre, así como, o sea, para dar una entrevista. Pero tendrán cuidado y no le preguntarán de esto. Porque, o sea, me cansa, todo bien. Pero si no tienes esa capacidad de decir, chuta, estoy tatuado, tengo tatuado hasta los ojos. O sea, era una cosa loca. Y claro, no, no, pero, o sea, no, no me dirán, o sea, nada de... Es como, qué sé yo, todo bien, por ejemplo, con la Caitlyn Jenner. ¿Quién? La Caitlyn Jenner, ¿no me cansa? No, loco. Era el papá de los Kardashian. Ah, ya, 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 ya. Que ahora es trans. Y claro, una mujer trans gana a la mujer del año. No, bueno, también es otra cosa. Ah, chucha, qué loco. No, 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 todo bien, todo bien, pero me cansa, pero va por este lado. Pero es así como, no hay cómo cuestionar. O sea, no hay cómo preguntar nada. Claro, de lo que ya sabes un poco. No, no, sí, pero es así como, este es un pana que era brus, muy mediático además. Y el siguiente día sale como Caitlyn y tienes que decir, ah, sí, ¿qué? No, chucha, me cansa, date el chance, me cansa, date el chance. Y yo creo que eso, tenemos que darnos un poquito de chance. Y ojo, no estoy diciendo, está mal, ¿no? Más bien, está muy bien y cada uno va a ver lo que sea. Pero también darnos el chance de hacernos, ¿no? Entonces, creo que en ese momento, creo que capaz los límites es no ser juguetes de los ignorantes. Me cansa, tener tu personalidad, tener tu cosa, pero saber que si es que... Voy a ponerme un cuerno aquí, fosforescente. Capaz me regresen a ver porque tengo un cuerno fosforescente. Más van a preguntar. Capaz te van a preguntar de algo, o sea, estar tranquilo con eso, ¿no? Pero es así como, siento que estamos muy desamorados, tanto así que pensamos que el amor está en poner un cuerno fosforescente aquí. Y que además cuando nos preguntan, puta, ¿por qué tienes un cuerno fosforescente ahí? Me siento ofendido porque me preguntaron por qué tengo un cuerno fosforescente. Entonces, estamos viviendo en unas épocas bien jo. Tanto así que cachas, te estoy hablando, es una chistosa cuando ya... ¿En qué curso estabas ahí? Casi 30 años, cachas, porque yo tenía unos 15, 16. Ah, fue caso. Entonces, claro, hace unos 27 años. Que cague. Más, ya no sé cuántos años tengo. Oye. Pero cachas, y tener arete. Y yo era, puta, sin miedo, que era lo caso. Y tenía un compañero que tenía un arete en cada oreja. Y yo, ¿qué cara? Y las dos. Y las dos. Ahora, pana, te tatúes la cara y ya no pasa nada. Ajá. No pasa mucho. Entonces, sí hemos... No sé qué decir esa cosa. Pero, como digo, capaz con la responsabilidad de Guava simplemente. Lo único que les digo es que no seamos juguetes de los demás. Oye, ¿y cómo fue este procesín tuyo de salir del cole? Y esto que me dijiste que me parece interesantote. Como que tenías este modelo del psicólogo y que decías como que no. Pues me tienen que ver como un psicólogo formalito y todo ese trip. Son pendejadas, ¿no? ¿Cómo te vas construyendo? O sea, bien... Hay un montón de cosas y cada vez que... Me cogiste justo bien en mi buena crisis de la mediana edad. Que no es mala, ¿no? Porque también piensan que es una cosa como cliché. Pero obviamente sucede. Tengo 43 años. Estoy en el mejor de los casos de la mitad de mi vida. ¿No es cierto? En el mejor de los casos. Ojalá viva hasta los 86. Si quieres vivir full. Ojalá. No, no. O sea, quiero vivir lo que pueda. No quitar el vivir. No tengo expectativa, digamos. Pero, digamos, llegas a este punto y dices, ve. Más o menos la mitad. O sea, más o menos la mitad. ¿Qué chuches has hecho? ¿Qué chuches hará de hacer? Ajá, ajá, ajá. Entonces, claro, te cuestiones. Claro. Y en ese sentido, ¿te das cuenta cuántas cosas haces pensando que es lo correcto? O pensando en el resto, pensando lo que el resto piensa que es lo correcto o lo que debería de ser. Y, claro, muchas veces, si es que esto no está bien canalizado, se va como una cosa muy egoísta, ¿no? Por eso el cliché de la crisis de la mediana edad es el viejo verde que se compra el auto de lujo y se agarra a la de 20 años. Claro. Porque, obviamente, quieres esa vitalidad y eso es capaz del mal llevado. Porque, realmente, no... Si en el fondo sabes que no quieres eso, ¿no? Sabes que no quieres eso. Lo que quieres es que tu vida tenga significado, ¿no? Que signifique algo para vos. Y también tiene diferentes significados. O sea, capaz ya no es esa cuestión de trascender. O sea, quiero hacer algo como para que el mundo se salve. No, te das cuenta que tienes que salvar a tu mundo. No por egoísmo, sino en bien. O sea, sabes tus alcances, sabes tus capacidades. O sea, o al menos te sospiro de estar cada vez más consciente de mis capacidades para saber qué mismo puedo hacer. O sea, para no hacerme el... Porque también te frustro, ¿sabes? También esta cuestión de pensar, como te ponen ahora, ¿no? De el emprendedor o el que ha logrado algo en su vida, ¿no? De sin nada, logró esta cosa. Y para ser alguien en la vida tienes que haber tenido... Full fracasos y el modelo del éxito. No, bueno, y ahora es peor, ¿no? Porque tienes la inmediatez. Todo el mundo piensa que Mark Zuckerberg un día se levantó, se inventó Facebook y el siguiente día era millonario. A esta idea le acuñeco el término del Mark Zuckerbergazo. Es esta idea, es esta idea de que puede pasar. Y no hay tal, me ganchas, o sea, no pasa de esa manera, ¿no? O esta cuestión de cómo te admiro, Elon Musk. Bueno, el mal fue un misionario desde que nació, todo bien, ojo. Y también debes por otro lado. Sí. También hay un montón de hijos de papá misioneros que no han hecho lo que... Exacto, hay un mérito ahí, ¿no? Sí, entonces, me ganchas, va por el lado de cada uno, cada uno. De ley. Y oye, ¿y tú? ¿Por qué la psicología, loco? ¿Por qué saliste del cole y dijiste, a ver, psicólogo? Yo iba a ser médico. Y hasta ahorita una de las cosas que creo que tenía que haber sido era médico. ¿En serio? Yo tenía que haber sido médico. Entonces yo un saludo para mi madre, el doctor Carlitos Esparza. Es un pana con el que tengo una fundación. De hecho, tenemos una fundación médica. Ah, mi putz. Bien, bien bacán. Y él, porque yo salí, yo estoy estudiando psicología. Y vivimos ya las, bueno, bastantes brigadas médicas. Ajá. Y dice, ya tenías que estudiar esa huevada psicología, ni bien terminas, al siguiente día te estoy inscribiendo en medicina. El cabreado que había estudiado en psicología. Pero, claro, lo que pasa es que yo salí del colegio y me di un año sabático. Ya. Estuve en un proyecto de desarrollo socioeconómico, un proyecto Baha'i. Viví en Manta, pero visitaba como es de alrededor. También viví en la zona norte de Esmeraldas, en Cerro Alegre. También no había carretera. ¿Qué era un proyecto así de tu religión y así con...? Sí, bueno, realmente, a ver, una cosa muy chévere de la fe Baha'i es que Baha'ola, el fundador de la fe Baha'i, te llevó al servicio al resto. Claro, en la acción. Al grado de adoración a Dios. O sea, dice, no tienes que pegar el pecho, no tienes que... Bueno, oramos, todo así. Sí, es una práctica muy personal. Pero, digamos, sal a servir, sal a ayudar. O sea, nadie está bien hasta que todos estemos bien. O sea, necesitamos dar nuestra mano. O sea, está basado como que en la acción y en la unidad. Entonces, esto es una cosa que no es ley, no es ley de la fe Baha'i. Simplemente que es una práctica que, como realmente sales de colegio, estás un poquito más libre. Claro. Haces, haces. Entonces, había un proyecto bien bacán. Entonces, yo me fui a eso, un año. A ver, a también tratar de entenderme quién mismo soy. Me putz. Entonces, fue una experiencia bien interesante. Y ahí es cuando, en estas epifanías pendejas que uno tiene, dije, no, realmente la mayoría de los problemas que tiene el mundo son mentamente psicológicos. Entonces... A eso te dijiste para decidirte. Es que la verdad, o sea, es que... Y es la verdad, la verdad. Están tan locos. No, no, no. Es que también es eso, ¿cachas? Pero es esa visión. Y de hecho, por eso ahora tenemos tanto coach, tanta pendejada. O sea, cualquiera pasando uno es... Porque realmente... Sí. La psicología ha quedado en deuda, en mi teoría, por este afán, este afán de ser ciencia, ¿no? De ser comprobable. Cuando estamos trabajando con la cosa más pendeja del mundo, que es el ser humano. O sea, realmente somos bien. Somos... O sea, quieres escoger una ley, y te sale un man que es totalmente diferente. No me enganchas. Pero, obviamente, sí creo que hay teorías, que sí hay prácticas, sí hay técnicas, o sea, sí hay una práctica psicológica, o sea, o del quehacer psicológico. Sí hay una clínica. Pero, claro, lo que yo decía es que... Precisamente, y de hecho, y me mando la cuñita, es cierto, hablando de psicología, mando la cuñita a todos, por favor, deseen un lujo, entren a Facebook o Instagram, a Huerto Manías, es el proyecto de mi ñaña, es una empresa hermosa, que no es terapia, es dar derechos a gente que ha sido diagnosticada con algún tipo de trastorno mental, alguna enfermedad mental, y que da derechos a esa gente. Es a lo bestia. No, es increíble. Es a lo bestia. Porque, precisamente, lo que tú dijiste, no dijiste de malo, dijiste, ah, estamos todos locos. Y sí, estamos todos locos. O sea, me decían, porque yo trabajé también bastante con esquizofrenia y psicosis, realmente, y me, justamente, me decían, ¿y cómo es trabajar con locos? Chucha, serio. Los locos somos nosotros. Claro. Porque me cae, el pana que tiene esquizofrenia, de verdad está recibiendo mensajes telepáticos del presidente de Ucrania a través de la silla. O sea, sí. Es su verdad. ¿Me decías? Claro. Nosotros somos los que estamos pasando por la calle. No te vi, te juro que no te vi. ¿Me decías? Te juro que te mandé el adjunto en el mail. Eso es loco. ¿Pero no mandaste? Y dice, sí, te mandé. Eso es loco. ¿Me decías? Entonces, pero, bueno, meterla en Ucrania es una cosa hermosa, es realmente tratar como personas a gente que debería ser tratar como personas y es una cosa hermosa. Se quedan un rato. Pero, pero, es loco. Es un carácter que nos viene a miñeña aquí. Sí, es loco. Es loco porque tu ñaña también es psicóloga, loco. Es así psicóloga. Es así. Es que ella se ejerció así como usted le dice. Es creciendo y de una manera increíble porque esa sí está siendo. Digo no porque sea miñeña. Claro, claro. Digo esto, miñeña es un genio, realmente es un genio y un genio de verdad porque es súper pilas y además le metió el corazón en esto y es una cosa, o sea, una fusión hermosa. Verás, es una cosa tan linda y a mí se va a hablar de miña, qué lindo. Verás, tú eres loco. Es una cuestión de suerte tu futuro. No hay otro. Si tienes suerte de vivir en una casa con posibilidades, capaz te esconden en la casa. Capaz te hagan una terapia por ahí. Si no, estás en la calle, estás en indigencia, en la drogadicción y estoy hablando de verdad. Claro, claro. Ni siquiera exagerando, ¿no? Y un montón de cosas que no están diagnosticadas, eres alejado. Verás en igual la charla de Ted de miñeña, les dejo con la imagen de imagínense un loco con una sierra eléctrica porque además Hollywood es encargado de votar en esa cosa, ¿no? De que realmente alguien está loco. Sí, hay diferentes tipos de trastornos, sí. O sea, alguien que viola un niño obviamente está trastornado y tiene algo en la cabeza, ¿no? Pero ya le pasamos al que vio al niño, al pana que tiene esquizofrenia, el pana que tiene esquizofrenia, no es llorador. ¿Me hechas? ¿Me explico? O sea, bueno. Claro, claro. Consigue trabajo con esquizofrenia, consigue trabajo con bipolaridad. Si tienes además que sigue un tratamiento, no tienes. Entonces, en Huertomanías es una cooperativa donde dan un trabajo a gente, o sea, y además tratan a la gente como gente, no es, vengo mi hijito, porque además pasa eso, ¿no? Mi hijo, el enfermito, vengo, vengo, yo le... No, a ver, vos puedes venir ¿cuántos días? Chévere. ¿Tienes este horario? Chévere. Si no vienes, te descuento. Tienes que estar aquí, tienes tus responsabilidades. Con lágrimas en los ojos un usuario me dijo, ¿puedo irme al cine? ¿Ya? Porque te voy a preguntar ¿por qué estás aquí? A la final porque te da la puta gana. Claro. La verdad, o sea, es posible porque tienes aquí la clase, todo se da. Lo que sea. ¿Qué echas? ¿Pero por qué? Porque después yo decidí sobre eso. Si a mí me da la gana y yo cojo y me largo y salgo y cojo un bus por último. ¿Qué echas? Porque capaz tengo 25 años o por último voy caminando. Una persona con un diagnóstico de alguna enfermedad mental no puede hacer eso. Claro. Está limitado. ¿Qué echas? Entonces, dar esa libertad es injusto. Se cumplieron siete años sus huertomanías y se llama justamente esa libertad de dar esa libertad. Entonces, es muy, muy, muy bonito y es un trabajo y compren sus, ahorita está en la ida, mediense huertomanías Día de la Madre y están viendo unas canastas lindazas porque, claro, no es, o sea, obviamente trabaja en la tierra terapéutico, lo que quieras, pero esto es de derechos. Esto es, es dar derechos a la gente y es otra forma de sentirte bien. Ahorita estamos hablando del Ecuador en crisis, la delincuencia, a veces, pana, si tuviéramos derechos, o sea, si se cumplieran nuestros derechos de trabajo digno, de educación, de salud, de nada, estuviéramos mucho mejor. En hecho, hay que comenzar por ahí, ¿no? ¿Por qué los japoneses ya están pensando en robóticas y pendejadas? Porque tienes lo básico al lado. Claro. Claro, también se van de huevas y por eso también tienen unas crisis de existencia, pero bueno, tratamos con eso porque somos complicados, pero, por lo menos, lo básico está cubierto, que eso deberíamos tener como, y la plata si hay, ¿no? La plata si hay en el país como para tener educación, salud, buena y garantizada para todos. Sí, sí podemos. Focaso. No nos da la gana porque estamos rodados de hijo de putas. Oye, pero ¿qué ha recho lo que hace tu ñaña? Es hermoso. Yo estaba en la vida de Huerto Marín. Sí, seguro. Es bacán cachar como justamente estas cosas que un poco rompen también el imaginario de lo que es tener una terapia psicológica o como que ir a un lugar donde vas a estar con un psicólogo, como que te rompe un poco también ese formato que tenemos establecido en la cabeza. Y de hablar sobre, digamos, tu situación mental. Está bien hablar de tu situación mental. No lo hablamos porque es un tabú aleán. Ajá. Ajá. Para nada, es importante, es muy importante. Simón. Muy importante. La edilicia prostituida también la palabra terapia. Ah, terapia, ahorita hay, por ejemplo, ojo, ojo, y tampoco, tampoco critico porque yo creo que el ser humano es tan variado, tan así que capaz no sé, hostioterapia te sirve y te sirve. Claro, sí, está bien, o sea, no critico esa cosa. El problema, sí, y esto sí les digo de todo corazón, un título no te hace, para nada, una educación formal no te hace, sin embargo, capaz puede ser punto de partida, o sea, capaz es, qué sé yo, capaz hay un maestro mayor que es una maravilla que te construye una casa, ¿me entiendes? Y es un, porque la clínica se hace, ¿no? Ajá. Entonces, capaz es una maravilla, pero si vas a construir una casa que es un arquitecto porque en teoría tiene las bases, ¿no? El conocimiento para construir y hasta para pedir los permisos. Claro. De la misma manera, véase a alguien que haya estudiado, ¿no? Porque eso sea garantía de éxito tampoco, pero… Pero es la salud de alguien, claro. Pero lo que pasa es que, yo pongo este ejemplo, es como que tienes un mecánico de pichirilos, ¿ya? Y es buenísimo, ¿no? Y porque además es un motor sencillo, bueno, bacán, ¿no? Y hay gente que se especifica tanto que hasta, y como es clínica, digamos, se hace, se está escuchando y ya arregla, ¿no? Y entonces, vos capaz tienes un problema pichirilo, entonces vas donde uno, un coach pichirilo y te arregla, le echas y te dice, ¿sabes qué? Se me fue el, ¿cómo es? El cable del acelerador, y ah, me hay que cambiar el cable, y le pones y ya está, ¿cachas? De pronto te llega auto chino, súper moderno, motor sellado, el capaz del mecánico de pichirilo, o sea, te va a decir, cámbiale, cámbiale el cable y no va a servir. Claro. ¿Qué chas? Ese es, ese es, eso es un gran problema, y estás hablando, o sea, yo he visto gente que, ojo, no critico, porque puede ser muy talentosa, ¿me chas? Pero sí creo que necesitas un poquito de preparación, o sea, sí creo que, por lo mismo, capaz tienes el talento, busca prepararte de alguna manera, porque a veces ya tienes un curso, y ya está, o sea, te haces un curso de, de flores de Bach, y eres terapeuta. Exacto. Y es una cosa loca, que todo bien, puede funcionar, a alguien le puede funcionar, no quiero criticar eso, no quiero, tampoco quitar, quitar el pan de alguien, si alguien vive de esto, o no, pero, si es así como, ves, sabes que tengo el caso de una, de alguien que violó a una niña, y alguien, no sé, que haya sido chef, y ahora sigue un curso de coaching, ve, yo te ayudo. Claro, échame. Capaz y es buenazo, no digo que no, pero ese es capaz, o sea, por eso digo. Es un tiro al aire, un chance, dices vos, o sea, como que no hay una red que sustente un poco todo lo que te vas a decir. O sea, o sea, tampoco el título garantiza a un profesional, pero digamos, hay que, no sé, hay que entrar por algún lado. Oye, ¿y cuánto tiempo tú estuviste embalado, o te viste como psicólogo en tu futuro, loco? O sea, hasta un año después de, de graduado, un año y un poquito más, también casi dos, ejercí. Ya. Pero ahí ya me metí un poquito también con la tele. Claro, ahí tenías tu, tu clínica con el Rodrigo mismo. No, el Rodrigo es de psicólogo industrial. Ah, eh. Entonces, eh, no, ahí tuvimos una oficina, Secorpa, hacíamos. De seguridad. ¿Qué dices en seguridad? No, no, servicios de consultoría organizacional y psicológica. Ah, eso tuvieron los dos. Sí, sí tuvimos, con otros dos panas, sí tuvimos Secorpa. Eso es lo que hace la psicología industrial, ¿no? Como que es más de recursos humanos. que nuevamente, también es una, es un engaño. Estudia en psicología normal, digamos, o clínica, o lo que sea, pero digamos, y después especialízate. Porque un psicólogo industrial no puede atender pacientes. Ah. Y estás en un psicólogo, pero tienes el título de psicólogo, estás en una empresa, tienes un pana que está ahí contrariado, pucha, la, 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 la fuerza que tienes que tener para ir al psicólogo, es full y llegas donde el psicólogo, y si es que es un poquito ético el mar, el pana te va a decir, sabes que yo no te puedo atender. Claro. Y le toca otro proceso de, otra vez coger las fuerzas para ir a contarle a otra persona, esos problemas. Cachas. ¿Es Scotia? Claro, claro. La cosa es que, ¿eh? ¿Qué estaba diciendo? Ah, entonces ejercí más o menos, pero ya me acuerdo, como yo trabajaba en el psiquiátrico de Parcayaco, entonces como que no tenía mucho acceso, entonces no sabían que iba a salir en tele, hasta que ya una, porque también tenía un, como así lo decían, unas señoras del asilo, y me decían, ya le vimos en tele, doctor. Doctor, doctorecito. Sí. Hasta ahora yo también trabajé en el, en el, en el, pero también, pero eso es base por machismo, ¿no? Es chistoso porque yo era guambra, sin graduarme en nada, pero comandil, doctor, porque era hombre. Ah, una mujer comandil, licenciada, somos los doctores, vamos a decir, machistas, bien feo, pero bueno, de ahí, claro, ya me dediqué a la tele, y, pero pensé que iba a ser, o sea, yo iba a volver a las, o sea, si va a acabar la tele, va a acabar, si ya, bueno. Ah, si le veías como algo momentáneo, que se iba a acabar esa, esa llamita. Y creo que sigue siendo así, solo que, claro. ya en el 2010, ya, me puse Damingo Films, y ahí es como que ya, en el 2010 fue que dije, creo que ya no me fui por la psicología. Te hiciste tu propia plaza, claro. la vida fue. Lo caso, oye, y háblame un poco de esto también, hablando como esto de romper formatos, como también hace tu ñaña, en su proyecto, que es como romper un formato que tenemos en la cabeza, es lo caso porque ustedes, con su programa de radio, que es como que lo que te abre la puerta un poco, y es esa brechita que ves ahí como para irte a la tele, ustedes también empiezan rompiendo formatos, que es, tú hablabas de eso en una entrevista, que tenían su programa de radio, pero no buscaban ser el locutor de radio, haciendo la voz de radio, y informándola ahora, y el clima. Claro, a veces los hombres no cachan mucho, porque, de chiste en chiste, han pasado 21 años. Claro, ahora esto es lo normal, hablar. Claro, hablar huevadas, pero no había, tú tenías para estar en radio, de hecho, el chiste es que nosotros fuimos a bastantes radios, con nuestro piloto, ¿qué año era eso, loco? 2001, 2001, 2001. Claro, y de él y te pedían como un certificado de locutor, o sea, más que eso, no teníamos la voz, o sea, no hablábamos así, no te decíamos, entonces, no, o sea, no, nos abrieron la puerta en la radio latina, y era porque pagábamos, no era porque, ¿qué viste? Creímos en su, en su, en su, en su formato, no, y además comenzó, de otra manera, nosotros comenzamos escribiendo guiones, o sea, porque no sabíamos, no teníamos idea, ¿escribíamos guiones de qué? El programa, guionamos, escribíamos. ¿Pero qué escribían? Escribían como de qué iban a hablar, en qué se han enfocado. Yalas Rodrigo, Yalas Rodrigo, Yalas Rodrigo. Ah, sí, robotsitos del guión. o sea, no sabíamos, no teníamos idea, nuestro primer programa fue un asco, el primero fue así, porque además llegamos, no teníamos idea, que era una cortina, no teníamos idea de nada, y le tuvimos de entrevistados al Jaime Costales, porque era nuestro profesor, el de los tacheadores, número uno, ahí al ladito del Diego Queno. Ah, pero, entonces fue una entrevista, no dijimos ni cómo nos llamamos, hasta ahorita es chistoso, porque nunca hemos dicho, o sea, es que ha hecho que comienzan un programa de radio, y dicen, hola, soy Juan Pérez Gutiérrez Álvarez. Sí, bueno, que verga, como yo. No, pero nosotros nunca decimos, claro, nunca, 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 hola, estoy con Yalas, estoy con Rodrigo, nunca hemos dicho, nunca, y eso es loco, porque no tenemos, después, bueno, claro, como salimos de la tele, después ya como que nos cacharon, pero de ahí, meh, pero la cosa es que, pero porque no sé, no, no es por chévere, claro, era porque obviaron ese detalle. Bueno, no tenemos idea, claro, el primer programa se llamó mi mami, es decir, ¿qué es el mejor programa? Yo siempre les escucho, así, en el primer, he hecho gato todo, he hecho gato todo, o sea, no, he hecho todo, todo mal. ¿Y de qué hablaban, loco, en ese primero, en ese primero hablamos de cualquier cosa, comenzamos a criticar, comenzamos a hablar de la política, criticamos mucho a política, pero después, decimos, no guionizar, sino hablar de la verdad, comenzar a joder, fue un, fue un sábado, que es más, fuimos de Aterno, porque nos pidieron, que vayamos a animar, una, peña solidaria, y fue un sábado, que se metió un pana, de la latina, el Freddy Piñarrera, se metió, y como que hizo, así como el chiste de, no, ya las vamos a votar, de la radio, y la gente se llama, no, no, que se queden, que se queden, que se queden, ese fue el rato, que cambiamos nuestro barrio, a más joder, ese fue el, es que fue más joder. Ah, ¿cuánto tiempo fue hasta eso, hasta como dejar de estructurar tanto? No, dos meses, tres meses, no fue más. Ah, pero si pasaron, ¿cuánto tiempo salían al aire ustedes? Comenzamos una hora, a la semana, después de Mauril Internacional, que paz descanse, y antes de DJ Jumping, ya, o sea, valíamos tres a todos, después estuvimos viernes y sábado, pues viernes y sábado y domingo, después estuvimos de viernes a jueves, en la latina, de hecho el programa se llama, el jueves, el jueves de 6 de 7, el programa que sale los viernes, es el nombre original del programa, y nos quedamos con decidas, 7, y después ya cualquier día, cualquiera fue nuestro horario, y se seguía llamando de 6 de 7. Qué foco, pero eso fue como justo un lugar, donde ustedes podían ir, y solo votar ideas. como dato curioso, el logo del de 6 de 7, los dos logos que usamos, y había más, pero los dos que escogimos, los hicieron, los fue en TQ, que eran los Mamaboo. Ah, ¿en serio? Sí. Claro que son diseñadores. Entre el Roger y el Edgard, lo hicieron los dos. No, no sé, creo que uno hizo el Edgard, y uno hizo el Roger, los dos. Y ahí... Aquí cae de risa. Sí, ahí por eso al Edgard le decimos, Chicho, de joda, porque yo pensaba que le decían Chicho. O sea, no sé de dónde escuché que decían Chicho, y después de, no, pero no le dicen Chicho, pero ahí incluso hasta jodiendo. es como, como, porque claro, en otras radios regalaban el mini componente de Eminem, o la guitarra de Aerosmith, o sea, Ajá, ajá. Nosotros regalamos la chauchera de Chicho. La auténtica chauchera de los rockeros. No, ¿qué? Era cualquier lugar. ¿Quién te dijo? Me la regaló mamá. Entonces, hicimos eso, era chévere. ¿Qué foco? Eso te iba a preguntar, justo como que empieza a ser ese lugar como, un espacio libre para ustedes, como para empezar a formar su personalidad. Sí, pero digo, sin falsa modestia, mucha gente nos dice, ah, es que ustedes rompieron un montón de cosas. Sí, pero también sin querer. Claro, porque no teníamos idea, pero también era fácil de romper. De hecho, o sea, voy a hablar, por un ejemplo que pasa un pendejo, pero digamos, si entras a, no sé, a la casa gangotena, no sé, que está todo arregladito, o está todo lindo, coges, pones en el medio y te echas un pedo. Ya rompiste esquemas. Y con pedo. Entonces, o ni siquiera, si no voy desgarbado, no voy vestido como yo, no sé, o sea, o sea, entonces, eso hicimos, creo. O sea, pero mantenernos firmes en esa cuestión y haciéndole capaz obvio, porque nosotros sí decíamos al principio que la radio no te calienta, ¿no? ¿Acaso es poncho para que te caliente? Porque estamos en esta radio que te calienta, ¿cómo está? Sí, el reloj marca exactamente las 8 con 52, el miércoles, el pupo, pupo de la semana. Nosotros rompimos esa hora. Claro. Pero tenían algún referente de lo que ustedes querían hacer, tal vez, para que estén su imaginario. Pero puedo decir, o sea, todos, o sea, tenemos, si vamos por influencias radiales. Claro. Mi primera, fui yo mismo con mi pana José Lías Crespo, que teníamos, bueno, no, mentira, también con mi pana Jason, que teníamos Radio Pecueca, y después teníamos Radio Tahuantinsuyo, una vuelta más en el dial, y también que grabamos en caseta. Ya. Guambras. Por juego. Y ahí, desde ahí viene el, el, un auspiciente no oficial siempre en nuestro programa, que es el Pañuelos Carmen. Límpiate los mocos, compañeros, Carmen, en sus dos fragancias, Eucalipto y Pitufo. Entonces, pero eso fue de Guamra. Pero era jugando, nunca, nunca escuchó nadie esa barbada, no era para ustedes. Bueno, jugando, con mis panas ahí. Este es mi lado, no puedo hablar de, pero de ahí. Yo sí crecí escuchándole a Pato Borja. Claro. Me pareció que él sí fue algo diferente. Muchos dicen que copió, no sé, pero en todo caso, algo diferente hizo. Sí. Carlos Sánchez Montoya, algo diferente hizo. Pero igual seguían teniendo como esta nota de la voz radial. Sí, pero no, pero, o sea, digo, eso es lo que yo escuché en radio. Claro. Y algo que sí me marcó, pero es de la Andrés Aona, del Moisés David, no sé si es el que dice el Moisés David, baterista, baterista. el Simón de Stig era él. No, no, de Stig. bueno, estuvo hasta en, ¿cómo se llama? Ay, se llaman los hombres de las bandas, hasta cantaba. Simón, él me encanta también. una bestia. Él y el, y el Ricky Valena, los manes hicieron Radio Nacional a Bombe. Ya. Estaban en la Jat 106 de nochesísima. Ah, ya. Era guionizado, un CAG, un CAG, y después tuve la suerte de trabajar con ellos, o sea, sí trabajé con la empresa ONA, entonces, y, por ejemplo, eso no es nuestro estilo, no es, o sea, esto es otra cosa, son sketches, por ejemplo, tenían el operativo 7-11, 612, el cabo CAG, el cabo que invita, eran dos chapas, o sea, hacían un montón de cosas, era lindazo, o sea, era de diálogos y cosas. Era, no, realmente de lo mejor que, o sea, eso para mí es lo mejor que se echó en radio en Ecuador, de largo. Ah, del putas, y eso, eso sí me inspiró, porque tuvimos un programa, nadie escuchó, en la luna, cortito, que era un reality, hice con el Pablo Moncagata, ah, del putas, porque tenían otro programa ahí, con el Pablo y el Mario González, que era el retorno, ya, ajá, y, que se llamaba Mañanas Martes, y después en el encebollado, y, hicimos una cosa en conjunto, que se llamaba, la casa del gran dote, de Big Dot, el primer, el primer reality, reality radial, entonces tenía, y era estúpido, era, quince súper hermosas modelos, o sea, pero era malo, o sea, cuatro, cuatro tipos, ni sé qué, esto, lo otro, y un esquimal, ¿no? Y, como era radio, podía hacer lo que te daba la gana, entonces, solo tenías el reto, de que solo tenías un jabón macho, para que todo el mundo se bañe, tenías un personaje que era un siamés, que eran, pero solo hermanos de, eran solo hermanos de padre, no, sí, solo hermanos de padre, o sea, tenían diferentes mamás, siendo siameses, y el uno era, era uno mexicano, y el otro era gringo, teníamos un, un ponquero, que era un man que venía ponqueyes, teníamos, teníamos un niño índigo, que le votaron de San Gabriel, por, por masturbarse, teníamos, teníamos una man, teníamos una man que era, se llamaba Mariuxi Pasailahue, que, teníamos un texto largazo, siempre se refiere a ella, como un montón de cosas, y lo único que me respondía es, eh, Pazley, no es Pasailahue, es Pazley, entonces, es lo único que respondía, lindazo, era un programa lindazo, pero eso me inspiró más a eso, por ejemplo, y de hecho lo hicimos con el Andrés, el Andrés Saona, también escribió para eso, así era que me estaba grabando y todo, pero entonces ha sido todo un procesito, con todo esto, desde que lo tomabas con un juego y así, sí, pero de ahí fue diversión, o sea, de ahí fue diversión, o sea, realmente fue, fue, fue chévere, fue, eh, tratar de cuestionar, tratar de, la, la, la premisa fue, crear, ah, algo que nos influenció, fue la, la época de la, de Tinelli, ya, de Glamach, más que nada por la cuestión de, cómo, cómo el humor, o sea, se habló de, de que él votó a De La Rúa, por ejemplo, con el humor, entonces era más o menos eso, era desde el humor, joder, o sea, de la teoría del caos, focazo, oye, y cuánto tiempo pasa hasta que a ustedes les, les llaman para hacer un casting, un casting, y cómo fue el casting, cómo era el casting, primero, nosotros llegamos, nosotros llegamos, o sea, nos llaman, nosotros no somos de casting, nosotros somos de ideas, no sé qué, pues terminamos haciendo el casting, caguambras, verga, qué fea gente, nosotros no querían ir al casting, o sea, no, fuimos, pero bueno, nosotros no somos de casting, ahí claro, nos hicieron hacer algunos retos, algunas cosas, ya, pero claro, nosotros salimos, y les vemos a dos guapazos ahí, y chistos era, después cachamos, quienes eran, eran el Urrutia, que era el ex, ex pareja del Angie Millán, que también estuvo en la combi, el Urrutia y el Ronald Farina, ya, guapazos, tucazos, bien peinados, vestidos con el saco aquí, dijimos, ¿qué nos van a estar llamando? O sea, claro, no, no, ni vergas, claro, claro, bueno, nos terminamos llamando, hicimos el piloto, ahí en el piloto, nos inventamos esto del segmento chocante, o sea, ahí vieron que nos comenzamos a inventar nuevas, ah, qué loco, pero ellos ya tenían como la idea del programa, full gente debe pensar que ustedes se inventaron la comida, o sea, verás, lo que pasa es que nosotros sí, había estado estructurado, el Sebastián Cardemil, la idea de ADN digital, pero, de hecho, nosotros le choleamos, ¿le chorearon? Le choleamos, le choleamos, no, no, le choleamos a la combi, porque, por ejemplo, el cruce ganado, el segmento cruce ganado, era ir a las fiestas, a las discotecas, a ver cómo está la gente, ¿cómo estás pasando en esta fiesta? Cruz se ganaba, nosotros decidimos ir a sacarle la cédula, nosotros decidimos hacer esa obra, o sea, claro, sacar la licencia, buscar un jugo de gorjo, qué sé yo, claro, y eso no pasaba en la tele nacional, y de hecho, lo que no pasaba es que también, y eso fue bastante el éxito de la combi, es que, nosotros salimos a las ciudades, y les tratamos a las ciudades como ciudades, digo esto porque, la televisión ha sido bien folclórica, entonces, cogían y por ejemplo, iban a la tacunga, solo la mamá negra, a ambato solamente, en la fiesta de las flores, de las flores, nosotros fuimos a ambato un martes, me explico, un martes, no lo que sea, claro, fuimos a una ciudad, o sea, es que pasaba, hacer nuestros segmentos en la ciudad, entonces, y eso, claro, nos subieron el rating full, sin querer queriendo, esto ya fue un análisis, que nos dijeron después, era porque, se mide, bueno, igual no, yo no creo en el rating, tengo mi teoría, pero, realmente, ahorita, conversando, en un ratito, tenemos que ser más hasta parientes, porque si es chiquito, es el Ecuador, o sea, ahí le conoces al, ah, puto, se ha sido hijo de la ley, lo que sea, Simón, yo no conozco a nadie, que haya tenido una caja de rating, en su casa, supuestamente, eran 300 cajas en Quito, 300 cajas en Guaya, y que te veían el rating, no conozco a nadie, en serio, es un mito, la huevada, yo sí, bueno, sí, pero, tengo mis teorías, pero bueno, la cosa es que, igual, como funcionaba, lo que nos supieron decir, era que, por ejemplo, fuimos a un programa de Ambato, y un montón de bateños que viven en Quito, entonces, subí el rating, porque un montón de bateños que viven en Quito, prendieron la tele en Quito, fuimos a Durán, había muchos duraneños que viven tele en Guayaquil, ese tipo de cosas, entonces, sin querer queriendo, fue una estupidez, subimos full, full en el rating, y eso, eso fue el éxito. ¿Y cuánto tiempo duró hasta que les dieron, como se dieron cuenta que ustedes podían generar los propios segmentos, y ustedes hicieron un poco cargo también de esa parte creativa de la producción? O sea, realmente nada, comenzamos en TC, que nos fue como la pieza, porque es un programa, ¿empezó en TC? Claro, un programa cerrón en Canal Mono, nos fue pésimo, ¡ah, qué loco, claro! Entonces, pero, pero ahí, alguien de Teleamazonas vio, o sea, creo que, la historia creo que es que Sebastián fue a ofrecer otro programa a Teleamazonas, y después alguien dijo, ah, pero han visto este programa, la combi, y yo me dijo, yo produzco, ¡ah, ya, traigan acá! Y es lo que fuimos a Teleamazonas. ¡Ah, claro! Y, o sea, ¿sí sentiste ese regionalismo focaso de TC? Claro, existe, obviamente. O sea, existe y, y los medios lo condonan, o sea, existe, realmente es así. Bueno, pero, pero entonces ahí pasamos a, y ya fuimos, o sea, teníamos siendo productores ese rato, o sea, en el momento que comenzamos el proceso, como ya, o sea, en el momento que comenzamos ya a hacer el programa, ya, ya nos convertimos en productores del programa. Y escribíamos. Ajá, ¿y cómo era eso de escribir? ¿Cómo era ese procesito, cómo de escribir ideas para nuevos segmentos? ¿Se reunían? Nos reuníamos, hacíamos escaleta todas las semanas. Es que verás, también es otra cosa loca, ¿no? Porque siempre nos preguntan, ¿y volverían a hacer la combi? Full, todo el tiempo. Y digo, no, o sea, no hay cómo. Ajá. Es que ya fue ya. No, pero es que no me van a pagar. O sea, es la verdad. Yo, así, primero de Guambra, era otra, otra, otra etapa de la vida. Tal. Ahorita, además, es otro lenguaje. Full. Ajá. La inmediatez. Total, exacto. Ya, ahorita, pasa algo, te demoraste media hora, ya, oh, ya no tuviste el suicidio. Claro. Y además, por ejemplo, esto también digo, si un falso va a decir, alguien, nosotros tenemos el programa este de otro grupo de WhatsApp. Simón. Ya. Entonces, ahí tenemos los grupos de WhatsApp de verdad. Si hay grupos de WhatsApp. Ya, ajá. Y en uno de los grupos, en uno de los grupos, alguien ha estado mandando porno. Entonces, me pide un pana, me dice, ve, este huevón está mandando, o sea, mándame un video para yo ponerlo en el grupo, para montarte quieto. Entonces, yo me grabo y digo, ve, 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 Guambra caca. O, ¿qué más? ve, Guambra caca. Déjate de huevadas, que dice que le comienza a decir una cosa. Alguien cortó, ese que más ve Guambra caca. Ajá. Lo hace viral. Claro. Y, tres doritos después, por poner un ejemplo, me voy a una cosa de Diamorre, en Otavalo, y toda la, la tribuna, ¿qué más ve, Guambra caca? Y viene, con relación a alguien más, me dice, oye, pana, eso del Guambra caca, genio, loco. Qué chucha. Chucha, madre, no, huevón, no. Pero, pero es eso, ahorita ya es uno de los 30 segundos. ¿Sabes qué 30 segundos? Sí. 10 segundos, 2 segundos. Simón. Cuando, y ahí me viene lo viejo, me digo, chucha, yo producía 52 o 54 minutos de contenido a la semana. ¿Cachas? Claro. Es, es otra huevada, entonces, es, qué sé yo, y hay veces, cuando nacíamos la combi, me acuerdo uno que hicimos de Renato el Gato, de hecho, somos bien bacanos, tienen este programa que se llama Minicons, pero un Guambra que estudiaba en la, en la Politécnica, cuando nacimos las peticiones en esto, en hombres trabajando, le dice, mi profesor me dijo que no sirvo para nada, que tengo que volver a estudiar desde el principio, desde la guardería, si quiero, entonces, bueno, y cogimos y le hicimos lo que tiene todo, desde, desde la guardería, hasta que se gradúe, y se gradúe en el Simón Bolívar. No, ¿qué tiene mucha? Le hicimos hacer eso. ¿Cachas? Ahí tuvimos, no te exagero, habríamos tenido unas, 12 horas de material, 12 horas de grabación, y se editó a, ya porque era larguísimo, capaz tuvimos, se editó a 20, 21 minutos. ¿Cachas? O sea, es tenaz, y te estoy hablando de casetas, no era digital, te estoy hablando de que tenía que bajarse, no, era tenaz, pero, claro, entonces, la inmediatriz es tenaz, otro ejemplo, lo que pasó era cuando, no sé si se deben recordar, pero hubo un escándalo, donde, creo que cuando le estaban botando a Lucio, unos congresistas en ese tiempo, estaban unos tres tipos, una señora, tres congresistas en Lima, y que se han pegado los tragos, y que se han visto en las cámaras de seguridad de ahí, que se han estado, que se han puñetes, se han altercado, entonces fue el escándalo, no me acuerdo bien que fue, pero entonces nosotros tenemos el segmento de Chúpate la Mandarina, pero digamos, esto pasó, esto pasó, estoy inventando, viernes, ¿ya? los manes vienen acá al Ecuador, regresan y dan una rueda de prensa martes o miércoles, nosotros vamos con el segmento de Chúpate, no dijimos Chúpate la Lima, que no es lo mismo chupar una lima que chupar en Lima, claro, entonces fuimos de eso, miércoles, grabamos el segmento miércoles, y por la inmediatez le sacamos, nuestro programa creo que sale el lunes o martes, le sacamos el lunes o martes, pero pasaron casi que dos semanas, y fue el boom. Hijo, y ahorita en estas épocas de eso ya cacho viejo. No, no, cacho viejo, pero no, o sea, si no es de ese ratito. Claro, se dio en el momento preciso en la línea de tiempo donde tenía que pasar, claro, donde la plataforma era esa, ¿no? Totalmente. Ajá, qué foco. Oye, y háblame un chance también como de esta química que tienes tú con el Rodrigo, que también dicen como que siempre le preguntan el uno por el otro, dónde está y toda esa nota. porque nos han visto así, la respuesta es no vivo con el mano. Claro, bacana. Estás en el cine, estás en el cine, y este es compañero. Claro, de ley, loco. O sea, no tengo idea. Pero existe una química laboral, una de tantos años que ya como que ustedes trabajan en los proyectos juntos. Nos peleamos, nos reconciliamos, nos tratamos bien y no mantenemos relaciones sexuales entre nosotros. Claro, desde el principio. ¿cómo se ha dado como ese rebote de trabajar? Porque yo vengo como del mundo musical, donde tenemos que rebotar ideas y es como hacer proyectos y hacer temas. ¿Ustedes sí se juntan a hacer eso? ¿A veces uno lleva el proyecto y aprueba el otro? ¿Cómo hacen eso? No, ya no, ya no, ya no, ya no. la verdad es que ya hablamos de lo que pasa en el día y digamos, como viejo, ¿qué te pasó? Ya no planifican nada de lo que van a hacer. Nada. ¿Qué ha hecho, loco? Bueno, bien, en la radio. Ajá, ajá. En el ingobernable, Claro, es que ya no es otro. Focaso, oye, y háblame un chance también de eso, como de esta etapa también como de entrevistar y hablar con gente. Bueno, eso ya lo hemos hecho, o sea, el de Le Valle a Fondo ya lo teníamos. Claro. En el vele, vele, vele. Y de hecho ya comenzamos nosotros en la combi, cuando queríamos entrar a un lado en el palacio de gobierno. Ajá. No, ustedes no pueden entrar. ¿Por qué? Porque ustedes no son prensa seria. Ah, claro, es cierto que pasaba con eso. Nosotros hicimos un segmento que se llama prensa seria. Entonces, nos poníamos terno, ahí uno tenía bigote, entonces me ponía un bigote, el rodillo tenía un bigote, y somos prensa seria. Y después fuimos a, algo pasaba en el Ichimbía, somos teleamazonas. Nos decían, claro, ustedes son Milton Pérez y Guido Acevedo. Sí. Y de ahí nos cambiamos de nombre, cuando nos cambiamos de nombre, y yo era Milton y el rodillo era Guido. Entonces, es cierto. Éramos prensa seria. Pero, de ahí, claro, eso de vino ya no íbamos a hacer lo mismo, pero hicimos este que se llamaba De Aleva y a Fondo. Ajá. Entonces, era una sátira de todos estos programas, así como de conversación política. Ajá. Entonces comenzamos, claro, con este cuestionario. Originalmente, el De Aleva y a Fondo era versus, ¿no? O sea, teníamos dos candidatos a algo, por ejemplo. Entonces, hacemos las mismas preguntas, y tenías la comparación. Ajá. De qué respondió el uno, y qué respondió el otro. Claro. O sea, así era la edición. Después ya hicimos este proyecto Ingobernables, y decidimos hacerle De Aleva y a Fondo, en este formato. Simón. Y, ya, pues, o sea, es jodido porque, claro, ya hablas medio así, tienes este referente que fue Correa, y eres Correísta. Eso. Cuando yo no soy Correísta. Justo, justo. Es que también pasa mucho eso, ¿no? Que te ven hablando con quien odian, y también te odian un poquito, por haber estado compartiendo, siquiera, oye y veas. O sea, te digo así, o sea, Verás, el Correísta pudo haber sido un pendejo completo, y se jaló en un montón de vadas, tiene un ego del hijo de puta, pero sí fue diferente hablar con el man, o sea, el man tiene sus argumentos, o sea, no puedes, no puedes negarle, o sea, sabe de geopolítica, bien o mal, o sea, pero te responde de diferente manera, no sé cómo decirlo. Tiene un ego del hijo de madre, ¿no? Que es bien tenaz, desahogado, como un buen político. Pero, pues, eso, el debate político, se reduce al hinchazgo. Exacto. Y es tenaz, porque claro, yo con mis panas, digamos, sucedía, mis panas correyistas, yo era anticorreyista, y con mis panas anticorreyistas, yo era correyista. Y de hecho, nos pasó, nos pasó con el, con Rodrigo, y estamos en una marcha de la una, en una pendejada, y en la misma marcha, nos dijeron, hijos de Jorge Ortiz, y perros de Correa, en la misma. Es cierto. Entonces, digo, algo está pasando, y claro, es de donde quieras ver, y nosotros lo que tratamos es siempre preguntar. Claro. Algo que no pasa en el periodismo es que no se pregunta mucho, ¿no? Porque tienes una agenda. Claro. Entonces, o también viene de nuestra pobre educación, esa es mi teoría, de que te enseñan a dar la lección. Ajá. No te enseñan a preguntar. El colegio debería ser para preguntar. Simón. No para dar la lección. Y más aún, ahora que la tiene todo. O sea, ya quieres, no sé, física cuántica de culos de perros, encuentras en internet, o sea, existe, ¿no? Y debe ser para preguntar, pero claro, nosotros fuimos entrenados para dar la lección y qué es lo que, ¿cuánto sacaste hoy y cómo diste la lección? Ajá. Y esto decía Richard Feynman, un premio Nobel, que dice que cuando le preguntaron ¿a quién atribuyes que te desgane el premio Nobel? Dijo, a mi papá. Y claro, todo el mundo pensaba que iba a decir, sí, porque mi papá me incentivó a hacer esto y estudió. No, porque mi papá lo que hacía era que cuando yo llegaba de clases no me preguntaba cuánto sacaste, sino ¿qué preguntas hiciste hoy? ¿Qué preguntaste hoy? Y eso es lo que debía pasar, ¿qué preguntaste? Entonces nosotros preguntamos y si no existe pregunta mala, todo puedes preguntar, todo. Por último, que te puede decir no sé, no quiero, ándate a la, pero pregunta, ¿me echas? Entonces, en esa base, o sea, con esa base nosotros preguntamos. Aquí el periodista te sabe preguntar oye, cuénteme, señor ministro, ¿usted cree que el precio del petróleo de lo que sube y baja y está concatenado con el precio de las gasitas de los oro que cada vez la masa es menos, ¿esto contribuye a que los precios resulten en un déficit presupuestario del 2%? Claro, te arrincona y el otro coge y dice sí o la otra, o la otra, como tienes que saber. Entonces viene Juan Luis Guerra, preguntas, sí, bueno, naciste en el año de Nisicuanto, después tu primer disco, esto, lo otro, después tu segundo disco, es más se sabe su historia. Claro. O sea, ¿para qué le cuentas la historia a Juan Luis Guerra sobre Juan Luis Guerra? Ajá. No, pregunta, por último, y después los que ya medio preguntan algo, le acaban de bajarse el avión, disculpe, ¿y qué es lo que más le ha gustado del Ecuador? ¿Ya ha comido ceviche? Eso mismo, loco. Me quechas, entonces, es porque cuando al final, me quechas, puedes preguntar lo que sea, de hecho, lo tuvimos a Juan Luis Guerra, no me acuerdo que le pregunté, pero entre las preguntas que sé que le hice porque no me acuerdo que le hice, pero porque tengo Juan Luis Guerra. Claro, claro, ¿qué le preguntaste? ¿No te acuerdas ninguna? De ley le pregunté, por ejemplo, porque le dije primero, es parte, soundtrack de la vida de todos, porque Juan Luis Guerra es soundtrack de todos, me imagino que le pregunté con qué canción cree que es la responsable de la procreación de más guavos en el Ecuador. ¿Qué? No sé, o cuál es la canción que más le ha gustado cantar, o cuál es la canción que más odio cantar, no sé, cosas que realmente me daban curiosidad de preguntarle. Curiosidad genuina, no para el populacho, así como que la gente cacha y diga, ah, populismo. No, veste más y sal. Y por último, ya no sabes quién eres, quién eres vos. Ajá, ajá, Oye, y hay una cosa que a mí se me hace curiosa justo de esto de preguntar y como de indagar en la vida de la persona, porque tú también buscas romper esta paredcita del personaje, como sobre todo con los políticos, como tratar de verle más como persona y romper un chance esa paredcita, ¿no? A mí se me hace loco que también como que socialmente existe esta visión del psicólogo, también de que siempre te está analizando huevadas y que es una mentira también esa huevada, no todo el tiempo sucede y no pasa eso. Y no te está, exacto, no es tu cameño. Te fijas en cosas, sí, pero también sabes que vale gato, o sea, no es que tampoco, también te determina, sí, creo que está con unos rasgos sociales. Exacto, pero, 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 ¿y qué onda? Tú, ¿hay herramientas o cosas de tu profesión que las utilizaste luego o se te, como rebote? En esto mismo, en esto mismo de preguntar a los políticos, la forma que preguntamos es para que no mantenga su agenda, para que no den su discurso. O sea, si buscas esa parte, pero con herramientas un poco de tu carrera, como qué cosas, qué cosas es como… En el de la forma de preguntar desde la asociación libre, desde la nación, desde Ataligos, por ejemplo, la forma que yo le veo la terapia, es que los padres te hablan así, te hablan y te botan hilos y el terapeuta lo que coge es está viendo los hilos y amarra este con este, amarra este con este, entonces, lo que coge es que está rojo, azul, oye, ¿y por qué rojo con azul? Entonces, es una técnica, entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, una fácil, primero para, la facilita para mantenerles ahí, es que si vos le preguntas, ¿cuál es su plan de gobierno? Hemos implementado el plan de gobierno, ¿qué opina sobre el aborto? Primero, esa es la ajena, entonces, él va a tener una ajena, después de eso le preguntamos, ¿y usted hincha de cuál equipo es? ¿no? Después le hincha de cuál equipo es, oiga, pero en su plan de gobierno tiene algo para agricultura, bueno, sí, oiga, ¿y cuál es su marca de caso de servicio preferido? Ya, ¿y qué genera ese contraste? Genera a que no, a que no se establezca en el, en el personaje, en el personaje y en su discurso, o sea, de que, sabemos que han tenido un media training, sabemos que han tenido su forma, tienen sus lugares comunes para llegar, y después también manejas con lo que tienes preparado y con lo que, y con lo que te responden, claro, entonces, ahí también vas, 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 vas a estar en ese, en ese momento. Pero lo otro también, por ejemplo, es que no vale divulgar secretos, no, los secretos del éxito. No, pero realmente, por ejemplo, algo que sí hacemos con Rodrigo es justamente esto, que nos ponemos de un lado al otro. ¿Le rodean? Estás en el medio, estás, no, no, lo rodeamos, y no es, y no es, y esto no es secreto, o sea, esto es una forma, realmente, primero, de reportancia, sí, 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 pero además, sí, físicamente, tienes diferentes puntos de vista, también funciona de esa manera, o sea, ahí también, no estás hablando a uno, es más, tienes uno, dos, y tienes como tres o cuatro cámaras, entonces, Buenazo, y si se permiten salirse del guión de las preguntas que tienen establecidos. Este es nuestro programa, o sea, nosotros mismos decimos, es más, por eso, el rodillo se cabrea, a ver, casate, sí, se cabrea contigo, es que todo lo es full, ¿no? A mí me suda la lengua de su padre, sí, no, loco, te viniste al lugar correcto. Oye, ¿y qué tanto tú ves tus propios programas para tener una retroalimentación? Nunca has visto nada, o dejaste de ver en un punto. no veo, la única vez que veíamos era cuando nos reuníamos en la combi a ver el estreno entre toditos, de ahí no veo nada. De ahí he visto, veía en la sala de edición algunas cosas cuando tenía que corregir. Ya, para opinar. Para opinar, pero de ahí al aire, ¿nunca? No, capaz de algún estreno, alguna cosa, porque nos reuníamos a ver. ¿Por qué, loco? Me da chole. En el sentido, en el buen sentido de la palabra, o sea, me parece medio capaz de egoísta. Medio de egoísta, o dices así, como que verte a vos mismo. O sea, ha habido veces, ha habido, no, ha habido veces que, por ejemplo, me hacen acuerdo de alguna cosa, o sea, por ejemplo, y cojo y veo, esa parte, recién vi, recién vi uno que, pero fue lindo porque yo disfruté hacer este, o sea, realmente, este segmento disfruté yo hacer, y era cuando nos fuimos a hacer la lucha libre aquí, que es como el raw, así, el bucateriano. Cierto, loco. Y, y yo solito me cagué en la risa, o sea, vi en YouTube, bien en YouTube, porque en ese, por ejemplo, me acuerdo porque me cagué en la risa haciendo, o sea, haciendo mismo me cagué en la risa. Y después viste y te, claro, capsulita que te recuerda. Claro, entonces ahí, ese sí me cagué en la risa solito. Pero he visto así esporádicos, estas cosas, las cosas que sí veía, pero que no salía yo, que, porque soy un músico frustrado. Ajá. Si a mí me hubieran gustado, Si te viene el huevéo ahí echando ahí, guitarrazo. Si me hubieran preguntado que te reconozcan por algo en la calle, te hubiera sido porque todo mi banda y yo era mi fronda, y puta, y era, buenas noches, que te juan, puta. Pero oye, ¿qué trip nunca le hiciste? No, porque ha servido de ser necesario de tener talentos. Entonces, entonces, vuelvo un gato. Entonces, no, como te digo, vivo de la mague, puedo tocar todos los instrumentos, todos. En serio, tráeme cualquier instrumento y toco. Si toco algo, dos minutos que vos dices, qué huevo, te van a salir a tocar, pero de eso no pasó. Entonces, dejo con la mague, ¿verdad? Pero ahí, cuando hacíamos el apoye, era lindo porque compartía con músicos, entonces a veces los músicos hacían y a veces hacía yo. Entonces, fue mi outlet musical. O sea, lo de los jingles y las cosas así, tú escribías los jingles, algunas. La letra de ley, o sea, el texto es escribía yo. Cierto que había esa, ¿no? Todo el texto escribía yo y de ahí la música, tuve la oportunidad de trabajar con algunos músicos y a veces, o sea, en algunos escribí la melodía yo. ¿Qué cae, loco? Ahí desfogaste como tu frustración. exactamente. Qué reche. De ahí, también me ayudó un saludo para, un saludo grandote para, para armar el juguete. Ellos hicieron la canción y ahí también colabore con Common Trip armada, que fue la canción de la Vespados. Qué reche. Con el, con el, la, Sevilla, de la Rocola, para el intro del trueque. Arreche. Todo bien. Qué del putas, qué del putas también es esto como de estar en una plataforma y romperla en una plataforma y que luego puedes diversificarte como tú quieras. Y lo has utilizado como para cumplir cositas tuyas. No, no, no de esa manera, o sea, no con esa visión de voy a utilizar esta plataforma para no, porque no. Pero quieres cumplir un sueño que tenías. O sea, sí, de hecho me da gusto, ¿no? O sea, en eso sí me he subido en escenarios a joder. Esa canción de Kiruba que recién salió. Sí, bueno, tenemos Kiruban y sus bamban. Iban a ser todas las canciones de Kiruba en versión trash. Y claro, nos hemos subido a escenarios a joder, a tocar. Qué joder. Oye, qué poco que no te veas, y que no, como que no te estudies lo que estás haciendo. No, pero además, no, 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 es que yo ya veo en ese rato. O sea, sí tienes como este observador tuyo mismo, eres consciente de todo lo que estoy haciendo. eres consciente de lo que estoy haciendo. Tengo poca memoria, hay cosas que me acuerdo clarito y otras cosas que me cuentan que he hecho. Y es así como que me contaron por primera vez. O sea, no, qué jodas, hijo de puta, en serio. O sea, gente que me dice, eh, me acuerdo que vos hiciste. Claro, son tantas cosas. Es que eso es foco también. Porque tú has hablado un montón en cámara y no te has visto y hay muchas cosas que has dicho y que ni bola que han estado captadas y guardadas. Y además, a la gente les llega de diferente manera un montón de cosas. Claro. Entonces, pero, eh, se ha sido jodido. Pero es, es cagado como esto, ponte a mí me ha pasado con esta nota que voy como un poco más de un año haciendo el aprender a hablar y ver tus muletillas y ver las cosas que repites un montón. Tú dices en una entrevista que tú eres full mal hablado pero se prende una cámara y la huevada. No, no, ahorita, ahorita, con redes y a partir de la pandemia y a partir de la, otro grupo WhatsApp que se permite decir malas palabras es decir, muy mal hablado, muy relajado. Pero digamos en cámara, no. O sea, ya digamos en tele. ¿Y cómo hiciste, desarrollaste eso? A mí solo se me sale y pago ver. O sea, no, no, pero me doy cuenta y por ejemplo digo, claro, digo gato, vale gato, o sea, cambio algunas cosas. O sea, me vale gato, en vez de esta huevada, esta pendejada. ¿Y siempre tuviste esa conciencia? Sí, porque verás, normalmente va por el lado de, no existen las malas palabras. Y en verdad, o sea, realmente, ¿qué es? ¿Me enganchas? Pero sí creo que normalmente no hay que ser jugueteros o ignorantes. Entonces, si estoy tratando de decir algo, pero estoy, chichiputa, ¿me enganchas? Si estoy con, 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 con full mala palabra. Ajá. Capaz, impresiona, es mi cuerno verde, ¿me enganchas? Claro. No me van a ver lo que estoy diciendo, sino, oh, también el cuerno verde, ¿me enganchas? Van a decir, que, que, que ojo, ha pasado, incluso sin ser mal hablado, dicen, no, yo no les veo porque me parecen unos patazuelos, porque claro, rompimos, rompimos con esta cuestión de la tele, bueno, claro, romper, romper formatos. Y hablamos, además, no, no, yo nunca, eh, eh, me he mentido acerca de mi serronazgo. Entonces, y capaz de eso le chocaba a la gente. Ajá. Y, veía como, como, falta de respeto. Claro. Es justo lo que dices, no me estás diciendo lo que quiero escuchar de la manera en la que quiero escuchar. Entonces, pasa, entonces, sumarle a la, capaz hay una mala palabra que va y es, oír, y creo que en algunas partes en la combi, lo que sea, y se puso un pit porque era justo. Ah, Simón, sí. O sea, porque era, porque venía al caso, ¿me entiendes? Yo creo que eran apropiadas. Pero sí, claro, si yo me paro, sí me parece una falta de respeto, porque muchas son innecesarias. Claro. O sea, es de ganas. O sea, es, nuevamente, si quieres que vaya tu mensaje de lo que quieras decir, sí puedo hacerlo sin malas palabras, que alguien pueda aparecer. es que no tienes que hacer por vos. Bueno, pues son necesarias, son bastantes palabras que realmente no es que me haga falta mandar a la vera. Claro. O sea, oye, y también se me hace reinteresante como esta parte de, no sé, como de anotar ideas. Tú tienes tal vez un lugar en donde anotas proyectos y cositas donde quieres desarrollar. Ahora es celular. Todo celular. Claro, es celular, tienes notas y, ¿qué tipo de ideas? Tenía antes mi, mi cuaderno. Tenía antes mi cuaderno y, pero es chistoso porque hay veces que se me ocurre una cosa entre que la de y escribo como ese rato en clave. Pues, qué chulo. En clave, claro. Tenía una, me acuerdo, preparaba un videoclip y tenía una cosa así como era, qué sé yo, fotos, cordel, ropa. ¿Y qué habrá sido después de una semana ya? No, 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 no sé qué puse, pero sí, claro. ¿Pero qué sueles anotar? ¿Ideas sobre qué? ¿Proyectos nuevos? ¿Ideas? Entre proyectos, cosas que se pueden decir, que se pueden hacer, temas para hablar, claro. Oye, es loco que tú también estás súper ligado al humor, pero no eres un comediante. No, no soy. Para nada. Eso mismo, todo el mundo me dice, ¿cuándo vas a hacer tu stand-up? Tu stand-up, claro, ajá. No soy. Puedo ser alaja ya, pero comediante no sé. Pero te dan un micro y te paras de un lado y ya está. Sí, lo que soy es sinvergüenza, pero ¿sabes qué? Pero me abuelvo. Hacerte una rutina de stand-up. Sí, pero le prometí a la Edwin Zurita de Maqueño, porque iban a abrir un bar de Maqueño, ahí voy a hacer mi debut como stand-up, pero. Ah, ¿sí? ¿Sí lo vas a hacer? Sí, porque tengo que, por superarme, pero más que nada por superar mi miedo, porque dimos clases con el Rodrigo y con otros panas en Aneta, nosotros creamos todo lo que era la parte de psicología del conductor. Ah, hace full tiempo eso. Entonces, mi clase era una, era una, una rutina. Una rutina de stand-up, era, o sea, te puedo decir, me acuerdo, o sea, pero con Infor y todo. Todo, y sabía cuándo eran los chistes, sabía cuándo el pico, todo, 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 y se cagaban de la risa en mi clase, pero lloraban de la risa. Di clases para sábado y a veces domingo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde por años, o sea, a un montón de gente y se, y salían llorando de la risa y me acuerdo de las tres veces que no se rieron, de que tuve tres clases que no se rieron. Que no te fue bien con el guión. De esas me acuerdo. Oye, entonces hacías distintos guioncitos, distintas rutinas. Era el mismo, era el mismo, pero, ay, cambiaba, añadía. Ya, ya, como stand-up, tal cual, tal cual, era mi rutina. Ajá. Pero, me acuerdo de las tres, o sea, me acuerdo de cuando, como dicen, bombié, fue como, ay, bomb, o sea, dos stand-uperos, de que les fue como la, la pieza. Me acuerdo de las tres, o sea, me fui, y me acuerdo de las tres que me fue mal. Y de las otras, sabes que pasaron bien. O sea, lo que sea, pero, pero me calla, ese es mi, ese, si tengo miedo de cuando subírme, porque he sido, he sido bien sinvergüenza, o sea, por ejemplo, una vez animando, que si, en un evento, sabía que vivía pésimo, entonces tenía, era raro, porque no me salió un grandote, pero había solo como cuatro, cuatro mesas, o sea, era una cosa rara, pero yo en el escenario, ah, sí, he hecho el chistoso, sí, solo había un man que se estaba quedando de la risa, un man que se lloraba de la risa, y el resto estaba viéndome así, con cara de, ya cállate, estúpido, y el que me contrató, me quedaba viendo, y me decía así, no, pero eso me valió gato, eso me reí nomás, pero bueno, habrá que ver. Chucha, focaso, loco, oye, y estás describiendo ahí tu rutina, tengo algunas, tienes algunas escritas, ya, entonces si tienes alma ahí, quieres subirte. Voy a, voy a transformar, pero, lo que pasa es que siempre dije que voy a escribir libros, ya, y no lo voy a hacer, no. ¿Pero por qué decís que voy a escribir libros? ¿De qué? Por joder, por decir, por ejemplo, tengo el uno que se llama Conversaciones Infértiles, ya, que son todas las cosas, conversaciones que tengo en la calle, desde que salgo en los medios, porque, me has visto, algo gato, no me creo nada, dando gracias a Diosito, porque la línea de creer, no, creer es bien delgada, pero, yo siento así, si me supo, dar las, mis límites, y sé que va algo gato, entonces, pero, claro, conversas con gente, te reconoce de la tele, o sea, Entonces, son estos, ¿dónde está su amigo? Y anota esas cosas. Usted vendrá al cine, claro, usted vendrá al cine, no, no, pero, decía que no lo escribía, porque, no sé, no sé, la, cómo escribir esto, cuando te ven, pongo palabras de eso, cuando te hacen esto, yo, pero entonces tengo conversaciones pero tienes como un banco de ideas una que se transformó en segmento pero iba a ser el libro que aquí se hace nos da la tagana de hecho tengo un segmento que se llama el tagana ajá sí, tengo algunas ahora es lindazo porque tengo también ahora sobre ser taita sobre divorcio o sea tienes como esas premisas y vas anotando ideitas sobre esas premisas y las tienes guardadas tengo tengo uno sobre que es un poquito más profundón sobre los cambios pero es ah, ya es más profundón pero es apuntado que ojalá sea es que ya es como tu marca personal, y también eso se me hace loco que he hablado con algunos comediantes también con el Ave Jaramillo, recuerdo haber hablado esto de que se crea este imaginario ya sea que tú no estás buscando ser un personaje porque más bien busca romper eso en los formatos que has roto pero la gente misma se va haciendo un personaje y a veces dicen como este man es un cague de risa y siempre buscan que estés de buen humor en mi caso en mi caso dando gracias por lo general siempre estoy o sea por lo general obviamente tengo momentos que estoy triste claro aunque no parezca soy persona ajá pero pero sí por lo general ando ando fresco por lo general y no no te ha quebrado así como que algún no sé no más que comentario como alguna percepción que tenga algunas personas sobre tu imaginario como este trip de que alguna entrevista también dices que pensaban que se pegaban de todo que tú bebías y chavas así fuman chavas como crazy por ejemplo vos me dices si yo me veo así como no me veo tampoco leo los comentarios no lees comentarios de nada me vale en el buen o sea sé que hay gente que escribe por cariño a veces me dedico o sea a veces por ejemplo miento a veces he leído pero no es que me dedico a ver no sé cómo decirte o sea a veces he leído a veces he respondido se me hace lo caso o sea gente que ha dicho ah por vos me cambió la vida en esta cosa chévere claro me ubica como en la cuestión de responsabilidad también decir ve no puedes estar diciendo pero bueno pero tampoco leo porque no saben quién soy es poco porque tú también viste la transición a que exista un comentario sí pero por eso mismo o sea si vamos por transición me acuerdo tengo ya no te puedo mostrar porque yo le tomé foto porque encontré de alguien que que escribió hace años en la combi sobre sobre la combi como un asco como una crítica pero yo creo que tiene que haber crítica ¿me escuchas? sí, sí, sí o sea aquí como somos viven de ay mi amor y claro te invitan al lanzamiento de algo ¿no? me pasó recién con una con una con una obra de teatro que igual porque va a parecer al huevo si digo quién es porque claro además que tenemos que ir al teatro cuántas veces has ido al cine a ver una película de al perro igual sigues yendo Simón en el teatro o en la música independiente no y a mí una banda y me pareció mala entonces ya no vuelvo nunca más entonces por eso no digo son precios por eso pero estuvo mucha mierda una obra pero de a perro o sea realmente es el curso que me lleva hasta vergüenza ajena y todo con respeto yo por eso tampoco digo porque yo respeto mucho a los que suban y de hecho tampoco soy crítico y claro y es un camello y es como porque también me enseñó mi profesor de estética del cine que si vas a criticar teatro tiene que ser en términos teatrales si vas a criticar música tiene que ser en términos musicales si vas a criticar cine va a ser en términos de cine total porque si solo digo me gusta o no me gusta eres la señora viendo la novela ¿me entiendes? no pero bueno entonces pero necesita haber crítica necesitas crítica de lo que quieras pero no leo porque no me conocen claro ¿me entiendes? y yo sé lo que soy sé quién soy y entonces me escuchas por ejemplo con el Quito Fest exacto un comentario que sí leí bueno me hicieron leer porque leían en la oficina digamos del Quito Fest y era un guambra que hasta nos reivinó porque era un guambra de 12 años diciendo ah esto lo que roban estos con nuestros impuestos así me lo hicieron así como bueno vamos a decir ¿qué pasa? sí pues pero además esta idea de que hemos robado ¿no? de que obviamente ¿no? o los que ya te vienen como dicen no tengo ni idea ni cómo se hace ni cuánto cuesta un Quito Fest dicen no famí con 20 mil dólares deme 20 mil dólares yo le hago eso para nada no sabes no sabes qué te pasa Simón entonces entonces realmente la verdad la verdad me tienes sin cuidado es que eso es focaso esto justamente de la transición tú viste cómo empezó la gente a poner comentarios y te llegaban los comentarios antes en la tele no te llegaba por tu contenido no te llegaba o si te venían y te decían hubo mails nosotros sí tuvimos cuando nos mandaban mails tenían mails y mandaban y mandaban y publicaban en el diario cuando fui jurado de la reina de Quito le ponen a un payaso que su único mérito es ser payaso pero eso en un diario en un periódico alguien fue una carta carta al periódico entonces pero y salía ahí como que en el periódico las críticas o esto que ahora ya es el comentario y el estado es la opinión otra estuve una vez en más hasta el rating que vi estaba Orlando Pérez invitado hace años y y creo que sí puedo aceptar una crítica yo creo que es válido aceptar una crítica porque no me creo la panacea de nada entonces el Orlando nos dijo que nosotros somos unos improvisados entonces le dije sí le doy la razón pero también pero también improvisamos como en la música ¿quién puede improvisar? el que domina y así nos hemos preparado o sea realmente podemos ir a donde sea a hablar huevadas pero saben hasta donde estirar esa baja porque nos hemos preparado y también sabíamos que no decir porque dominamos donde está no nos vamos a meter tampoco a hacer cosas claro dominan su formato y además hablando de formatos a mí no me da miedo decir no sé claro ¿me echas? realmente decir no sé no tengo ni un poquito de miedo porque no sé o sea que voy a saber todo no sé claro focaso oye loco un chance como para ir acabando háblame de esto de esto de que yo vengo del medio musical y es una cosa que ha influenciado un montón dentro de hasta la concepción de éxito dentro de este país musical que son los festivales y dentro de eso el Kito Fest una cosa súper loca es que yo chamito veía el Kito Fest y decía como algún día voy a tocar en ese festival y decía y tenía esta concepción de éxito de puta cuando toquen el Kito Fest va a estar hecho al fin ahí se iba a arrancar la huevada y el Kito Fest moldeó bastante ese éxito que tenemos aquí este molde de éxito para los músicos que es festivalero o sea de las bandas las bandas quieren festivales festivales y el Kito Fest fue el primero que tiene como esa etiqueta somos bien autocríticos no sé qué tanto bien le hicimos de la escena la verdad porque nosotros nos peleamos mucho quisimos cobrar desde siempre siempre quisieron cobrar hicimos porque creemos que la música tiene que ser pagada o sea me hechas si existe la cuestión de gratuidad lo que sea pero qué pasa porque no tenemos una escena real o sea una industria para qué o sea había este razonamiento para qué voy a pagar en un bar 15 dólares para verle a tal o cual banda si ya me hizo un dos meses le veo gratis y también al final el público nos dio la espalda cuando cobramos no era caro o sea que se estábamos diciendo ay que yo estoy en el picnic lo voy a dar y yo el rato los ratos nadie pagó perdimos yo estoy siendo deudado Simón la verdad o sea después de que me dice que robamos yo personalmente estoy endeudado de ese año ese año tocamos nosotros pues loco hijo de puta loco hijo de qué de eso eh es focaso loco entonces pero por eso digo nos falta un montón de autocritica en eso porque hubo bastante ego de nuestra parte porque nos picábamos de que chucha nada queríamos tener un buen festival y dábamos en la medida de nuestras posibilidades mejor sonido a todo el mundo mejor escenario de todo el mundo mejor trato a todo el mundo porque o sea nació de eso de querer tratar público todo así sabemos que nos faltaba un montón de cosas por mejorar sabemos que un montón de cosas fueron muy malas incluso pero pero eso me cachas si faltó o sea faltó de un montón de cosas o sea incluso las bandas me pasó y era chistoso y esto digo con total respeto te digo soy músico frustrado entonces yo ni un poquito voy a criticar a alguien que tenga una banda porque me encantaría tener una banda por eso te digo clarito para que no suene a este hijo de puta que está hablando lo que sea pero te digo esto con conocimiento de causa porque esto me dijo Morrissey ya ya Morrissey el mismísimo que cae te trajimos a Morrissey claro ajá trajimos plata también que dio un contento porque hicimos en el Teatro Nacional de Casa Cultura dijimos dos mil personas se han de entrar fueron ochocientas es que es bien de nicho también o sea sí es pero dos mil años no te estoy diciendo no te estoy diciendo veinte mil pero Ecuador sale bueno dijimos vienen de Colombia vienen de Perú en Chile Chile llenó dos noches con veinte mil personas del Movistar Arena después de salir de acá que ver ¿me enganchas? ajá claro dos mil si hay en Ecuador de diecisiete millones si hay dos mil que le guste Morrissey pero no no llegaron ochocientas hasta buenos días con las de estas bueno en mi imaginario yo iba a ser el mejor amigo de Morrissey no pero me encanta en el Morrissey pucha yo iba a ser el mejor amigo yo iba a escribir full me iba a dar flores yo también iba a estar lindo cuando el rober me conversé con el hijo puta tengo una foto de él no firmándome mi disco de vinil de los smiths porque me dijo ya no soy de smiths y tengo una foto de él no firmándome en serio pero y una foto de mala gana que le cogimos con el albarito porque traje con el albarito claro de mamá pero bueno la cosa es que ya se acabó el concierto nos fue con la pieza y estaba ya fuera del del Swiss Hotel esperando que se largue ya ya lárgate ya ya como yo al lado de su Mercedes Benz S400 específico que tenía que pidió para la esta está allá literalmente parada solo esperando que se suba el carro ya como para decir que cumplió estas el man sale con que se regresa me ve y me dice perdóname por no darte un I'm sorry for not giving you a full venue no jodas no por no darte una casa es llena Morrissey y me dice mentira no te odio te amo ya yo te amo te extraño entonces cuando tuvimos de Kito Fest pagado ajá ajá si nos fue ya te digo endeudadísimos un montón y esto digo con vergüenza con mucha vergüenza hasta me dio casi me da parálisis facial porque siempre dije que no hay la cara ajá las cosas que tienen que poder las palabras tuve esta oportunidad que no sentía la mitad de mi cara porque daba la cara ajá un montón de quedamos viendo un montón de bandas que me daba vergüenza absoluta de eso pero no no había de dónde ¿no? y no hicimos malas cuentas iban a Kito Fest 30 mil personas con 7 mil por día estábamos tablas ajá con 7 mil con 7 mil ya y el primer día llegaron 6 mil 800 y el segundo día llegaron 5 mil entonces das las cuentas siempre lo suelo que no tengo es el niño fantasma que decimos pero la cosa es que mucha vergüenza pero también un montón de bandas con esta exigencia de págame pues me echas ni una no digo que lo hagan están en su total derecho pero por eso te puse el ejemplo primero de Morrissey pero ni una y por eso no por Kito Fest me echas pero tú me hablas de la que es el éxito en la música el éxito el éxito es tener fans ahora ya puedes distribuir pero es el éxito que alguien escuche tu música uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez mil, un millón que escuche tu música claro, claro ajá, ajá sigue ni una banda dijo hijo de puta no tenemos ni mil personas porque hubo bandas que tocaron de trescientos o cuatrocientas personas no tenemos ni mil personas que pagan treinta dólares para verlos o sea no hubo no hubo esa reflexión claro que ya te digo no es para echarle esa culpa a la banda no, no digo eso claro, pero existía bastante también este recorrido contra el festival de las personas también y por qué me cobras exacto a mí porque también tenemos esta cuestión de apoyo el apoyo es yo te escucho no, pana si escuchas no, es como la latinidad yo haría lo que fuera por verle a mi ya, paga el entrado claro pero si yo haría lo que fuera paga el entrado cuando yo era pan hacer de mamá vudú había una un concierto en la chicharra yo en la puesta de un pendejo en la puesta cobrando cinco dólares incluye una biela para verle a mamá vudú a mí sí, mamá vudú o sea o sea qué te diré yo llorando ahí y eso que son mis padres pero se sube mamá vudú ya son mamá vudú tú mamá vudú y les amo me cachas o sea es una cosa así y yo en la puesta cobrando llamo a mamá ve pana dos por uno no, ñaño cinco dólares dos por uno y bueno una canción dos canciones tres canciones me sigue diciendo dos por uno no sé nada dos por uno está como en la cuesta de la canción y yo presta, presta, presta paga un visita de veinte pana, pero ahí tienes pana, pero ahí tienes lo más que chupo adentro ¿me cachas? entonces no es una cuestión de plata no es que me falta plata Simón porque ¿cómo explicas entonces que tengas llenos totales de un montón de otros artistas? claro ¿me cachas? ah, es que eso es para elitistas sí, no me cachas sí, no o sea ahorras, guardas si mismo quieres ir no sé justo, tú empezaste diciendo esto de que no sabes qué tan bien espérate, pero volvemos, volvemos al podcast justo te iba a decir que tú empezaste diciendo esto de que no sabes qué tan bien le hicieron a la escena también con esto de que el Quito Fest haya sido gratis y cuando quisieron cobrar ahí vieron justo el que no tan bien o sea fue un poco darse contra ese mismo muro es que también fue difícil un año hicimos donación sugerida un dólar 30 mil personas 30 lucas como para pagar el rito, ¿no? ¿sabes cuánto recogimos? ¿ese fue después del 2017? no, no, no no, no antes mucho antes ¿ya? ahí viene cuánto recogimos en dos días de festival ¿cuánto? 830 dólares no jodas ¿cuándo era aún en el Chimbiá? en el Chimbiá y era voluntario dolerito voluntario ¿qué año habrá sido ese loco? no me acuerdo pero cachas entonces nos enamorábamos porque además teníamos auspiciales y los auspiciales que querían gente entonces era el rito de tenemos gente no tenemos gente después nos metimos con toda la cuestión social porque eso también innovamos nosotros somos parte de las redes de festivales de Latinoamérica y nosotros innovamos esto en Latinoamérica con el Rock al Parque con el Festival Nuevas Bandas con Altavoz nosotros innovamos y exportamos esta cuestión de la feria social ya Rock al Parque no tenía después de nosotros tú ¿en serio? sí pero esas son las cosas por eso me cogiste una época de despecho nada, nada no, en cierto no, pues que nadie quiere hacer festivales ahorita también no, no pero es una estupidez realmente viste recién sacaron un festivalote en Colombia Simón no sé estás despechado de los festivales no, no, no estás despechado o sea es que estás endeudadote es triste sí estoy endeudadote pero además sin la satisfacción del me gachas por último me he dado pero me lo he reventado me gachas y fue fue tenaz porque claro creciendo, creciendo creciendo, creciendo después claro nos faltó y la verdad nos faltó nos faltó la gente Simón loco y bien y no, no quiero ser llorón me gachas no quiero ser pero fue la gente ajá fueron muchas cosas que estaban en juego ese rato por último por último la lógica ya ve por lógica tuvimos el festival gratis 15 años paga uno Simón me gachas vino y bravos ese mismo día del Kito Fest que estuvo más o menos lleno abajo en la Casa de la Cultura una cosa gratis con sonido de perro con unas bandas bien más o menos pero dejaron entrar meten el trago y todo el mundo feliz te cachas que yo estaba entre esas bandas que fueron a reclamarles loco no, sí está bien está bien me gachas no, ojo vos viste cuando dimos la cara en ningún rato nosotros dijimos qué les pasa qué nos van a reclamar no, no, no es justo o sea porque el festival nació de esa manera es que estuvo buena la conversada eso fue lo más bacán como poder conversar siempre siempre vamos a dar la cara porque no no somos negociantes capaz también ese es el pero capaz ese fue el error de que no somos negociantes capaz necesitamos ser negociantes para estar en este mundo pero claro porque fue muy ideal o sea nunca y esto te puedo decir así con toda la la frente nunca 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 pero nunca vimos ganancia antes que otra cosa sí, mamá porque ojo nos costó incluso saber que el trabajo es remunerado ¿me gachas? yo tenía mis funciones entonces digamos yo soy gerente de fiambres y buenas costumbres en el presupuesto tiene que estar 100 sucres para el gerente de fiambres y buenas costumbres está en el presupuesto sí y por último decían ah pero es que ganan plata no está mal si trabajas ganas plata me gachas no está mal pero nuestros sueldos eran los primeros y es el presupuesto cuando cuando ya no completamos la plata es lo primero o algunas veces que logramos que se por ponerte pendejadas o sea ya no ganamos 100 ganamos 50 pero pongamos estos muebles mejores en el backstage así era o ¿sabes qué? hay la posibilidad de poner la la cosa con DJ after party o sea como una during party en el backstage para los músicos así fuimos o sea la verdad así fuimos y pero hay unas historias y tal vez es otra esa es otra época cagada también que es como como que tú también estás dentro de eso y fue loco como haber tenido esa conversación y volver ahorita a verte porque creo que la única y última vez que como que conversé contigo fue en esa reunión y es loco porque esa reunión cachas que hice yo que yo le escribí al Álvaro y como que yo hablé con las bandas y dije como que para ver qué iba a pasar que sacan ahí fue en el bar en el museo del rock cuando había lo hicimos ajá y cachas y bueno gente no yo y además ya fuera fuera de amarguras más bien estoy agradecido con un montón de gente puf un montón un montón de gente que que hizo que hizo posible o sea realmente desde el desde el inicio desde el primer Quito Fest que lo organizamos en un mes que arrechos con con seis mil dólares nos quitaron dos mil hicimos un Quito Fest pero ustedes siempre quisieron hacer cobrado cuál fue la razón por la que nunca pudieron hacerle cobrado antes por eso te digo porque no nos iba a dar hicimos el experimento necesitamos gente o sea en un momento qué sé yo ibas a vender tú a un auspiciante ya le decías ve pana va a haber treinta mil gentes ahí ¿me hechas? entonces pero después decimos pucha pero los auspiciantes nos están dando digamos plata segura y los otros están rogando ojalá entonces esa parte era difícil que fuck sí sí es una cosa que vos dices que ya quedó en la memoria el Quito Fest tal vez creo que quedó también en la influencia de los nuevos festivales también cachas como que sí sí lindo lindo que esta es la otra ¿no? todo el mundo pensaba no celos de nada más bien mientras más festivales daría mejor porque no cachas no somos tienda claro no es una competencia no somos víveres martita y estamos comiendo millones de que al lado se los puso víveres Juanito o sea no es mientras más haya mientras más se pague al músico mientras vaya por músicos mientras más se tenga donde tocar mejor a la música no más exacto y tenemos donde contarnos tenemos donde hablarnos porque la música es eso es historia es somos nosotros Simón no entonces es país claro y es un punto de partida para otras cosas totalmente eso es bacán ñaño qué recho tenerte acá loco qué bacán muchas gracias conversar ñaño qué del putas algo que le quieras decir ahí a la gente que te ve y te escucha odien al talento nacional amen la buena música en Ecuador hay una gran diferencia en eso no hay que escuchar la música solo porque es ecuatoriano no tenemos terminamos hablando de las bandas hay excelente música ecuatoriana escuchémonos a nosotros mismos porque nos merecemos gracias ñaño qué recho gracias por caerte loco gracias a ustedes también por ver por escuchar los que están en el spot y vayan al youtube los que están en el youtube vayan al spot y acuérdense que esto no es una entrevista esto es una conversación esto fue dilemas de ideas y vidas nos vemos la próxima semana pilas ahí chau 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 muchas gracias gracias ñañín que lo ves chave chau